La Seguridad de José José fue reforzada, soberano. No hay por qué preocuparse. Lamento no haber visto al padre de la novia en la ceremonia. Tarde o temprano, Pentefres va a acabar aceptando al yerno. Seguramente José está muy ansioso por recibir a Azenet. No es para menos. Se aman hace tanto tiempo. Merecen ser felices. Gracias por hacerme compañía, Mitri. No sé a dónde se metió Abur. Debería estar aquí a esta hora. Es absurdo dejar a una mujer de la nobleza como yo, así, sola. Debe haber tenido un contratiempo. Voy a hacerle compañía. Va a ser un placer presenciar el casamiento de José y de Azenet a su lado. Estoy tan satisfecha con el rumbo que las cosas están tomando. Me ha adorado, señor. Yo también. Desde que José llegó a nuestras vidas, siento el corazón ligero, feliz. Como si todas estas preocupaciones que siempre tuve se desvanecieran por completo. Abur. Idiota. Señor Pentefres, ya voy por las armas para cumplir con mi misión. Olvídalo, Abur. Ya no hay ninguna misión. Después te explico. Tu patrona nos vio. Es mejor ir hasta ella. Parece que Azenet está llegando. Qué emoción. Lo anvolucía. Mira, lo anvolucía. Lo anvolucía. Lo anvolucía. Lo anvolucía. Asenet, te ves tan linda Mi amado Finalmente nuestro día llegó Es con el corazón lleno de alegría Que el Bajo y el Alto Egipto Presencian hoy La unión de Safenad Panea y Asenet Que la unión de los dos sea bendecida Con una descendencia numerosa Ahora invito a ambos A pronunciar Las palabras que consuman Este matrimonio Asenet Te hago mi mujer José, hazme tu mujer Te amo Te amo Que Asenet sea conducida A casa de Safenad Panea Y que con ella sea llevada Toda suerte de bellos presentes A casa de Safenad Panea Y que con ella sea bendecida 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 José de Egipto